¿Qué es mi juego favorito de pequeño? Pues mira, te voy a decir, el juego que a mí me divertía mucho era coger piezas de ajedrez en un tablero y con la caja de donde iban metidas las piezas, entre el bando de las blancas y de las negras, hacía guerras, ese era mi juego más divertido y jugaba con los alfiles y con los peones y entonces luchaban unos con otros y en el tablero de ajedrez y con la cajita y con eso ya tenía yo un mundo de lucha y de guerra. Séptimo surge de una anécdota personal, el juego que se hace en la película entre los niños y el personaje de Ricardo era un juego que hacía yo con mis hijos y ellos bajaban corriendo por las escaleras, yo bajaba por el ascensor a ver quién llegaba antes abajo al portal y un día mientras estaba abajo en el portal esperando, de repente se me ocurrió de repente es de esto que se te enciende una luz y dice ¿y si desaparece? ¿y si de repente ahora no bajan los niños? ¿qué pasa? ¿qué hago? Y esa sensación de que tienes una situación que puede dar juego a crear mucho suspense y a crear drama y conflicto, entonces dije aquí hay una historia, aquí hay una película. Sí, sí, la verdad es que el ascensor, siempre busqué que fuera un ascensor de los clásicos, de estos antiguos, de hierro con el sonido ese que producen y visualmente que también son más bonitos y más interesantes, entonces siempre cuando buscamos el edificio una de las condiciones es que el ascensor fuera con esas características. Y luego que también el móvil es casi, Ricardo en este caso es un abogado y el móvil es su arma, por así decirlo. Hay otras películas en que es un policía y tiene una pistola, pues el paralelismo aquí es que es el móvil como ese elemento que usa para comunicarse con el exterior y para todo tipo de cosas. No, hombre, a ver, en ese momento jugamos en montaje a hacer ese efecto, vamos a crear la sensación en el espectador, tanto alargando esos segundos de negro, el efecto del sonido y tal, y crear en el espectador un poco la sensación momentánea de que se acabó la película y decir, no puede haber acabado así. Acabarla así hubiera sido divertido para mí, pero creo que faltaba como una especie de que creo que para el espectador el gran público necesita como ese redoble final de tambor que tienes que darle al espectador y para eso necesitábamos alargar la historia y desvelar qué había ocurrido realmente y seguir la historia un poco más hasta el final. ¿Cuál es el final de la película? Hay dos finales, de hecho, y el final de la película tenemos esta versión que es una versión más sorpresa y existe una versión que es una versión más suspense. Sí, hay dos versiones. De hecho, la que se ha estrenado en Argentina es la versión suspense y aquí vamos a estrenar por distintas circunstancias, hemos creído que aquí era más adecuada la versión sorpresa. Sí, 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 la otra versión se ha visto en Argentina y es la versión que se estrena en Uruguay, en Chile, en el resto del mundo y aquí sí que por circunstancias que hemos pensado que al ser una película argentina, que ocurre en Argentina con muchos actores argentinos, necesitábamos darle al público español un elemento que le ayudara a que la película le funcionara mejor aquí y entonces hemos jugado una baza distinta en este... pero sí, se verá, se verá, no hay problema. Yo creo que además es incluso interesante, para mí ha sido divertido tener casi dos finales y dos películas. La verdad es que sí que he escrito algún guión de terror, porque yo mi trayectoria es más de guionista que de director, hasta que hice 25 kilates pues estuve escribiendo guiones y algunos de los encargos que tuve fueron historias de terror, y de hecho un par de ellos eran dos historias que eran interesantes, que estaban muy bien, y una de ellas igual incluso todavía está por ahí dando vueltas y puede que se llegue a rodar. Incluso, de hecho me han sugerido la posibilidad de que podría yo dirigir ese guión, pero no sé si me atrevo con el terror, es una... no sé, yo me siento muy cómodo en el género del suspense, la intriga, cine negro, thriller, ese mundo me encuentro muy cómodo y creo que se hacen funcionar las cosas ahí. En el terror no sé si sabría hacerlo. En el terror no sé si sabría hacerlo.